Ahora, a mitad de febrero correspondía un nuevo examen. Yo fui a Cuba, fui a Cuba el día sábado, amanecí en Cuba el sábado, un viaje exclusivamente para los exámenes, conversé un rato con Fidel, con Raúl, y bueno, fui al hospital donde me operaron hace ya casi un año. Bueno, me hicieron todos los exámenes de todos los signos vitales, me sometieron a una tomografía que siempre me hacen, con contraste, a otro tipo de examen, además la tomografía, hay el otro que es la resonancia magnética, que son exámenes que recorren todo el cuerpo con unos contrastes para evaluar, pues a ver si en alguna parte del cuerpo quedó algún residuo o hay alguna nueva amenaza de esa enfermedad, que es una enfermedad de cuidado, lo sabemos. Pues bien, como hay tantos rumores, yo había preferido, había decidido, como lo hice, venir a Varinas desde La Habana, como vine, llegué a Varinas antenoche, descansé un poco, vi la familia, y había decidido mañana miércoles, después de que pasara el carnaval y de que todos regresáramos a los lugares de trabajo, de estudio, informar al país con detalle los resultados del examen del sábado pasado. Pero como los rumores han venido creciendo, y dicen esto, que si ya me llevaron a Cuba de emergencia, que me operaron de emergencia, que tengo metástasis en el hígado y no sé dónde más, entonces estoy obligado, me he visto obligado, a adelantar la información, aprovechando esta inspección, a esta maravilla, que es el complejo agroindustrial Santa Inés. En verdad, en el examen en La Habana, se ha detectado una lesión en el mismo sitio donde fue extraído el tumor hace ya casi un año. Es una lesión pequeña, de cerca de dos centímetros de diámetro, muy claramente visible. Eso obliga a extraer esa lesión, y eso obliga a una nueva intervención quirúrgica, se supone menos complicada que la anterior. Yo estoy en buenas condiciones físicas para enfrentar esta nueva batalla. Así que, lamento informarle al pueblo venezolano, y lo lamento mucho, porque yo sé que, así como algunos se alegran, yo sé que la mayoría sufrirá por esto. Yo les pido perdón. No, para nada quiero yo hacer sufrir a mi pueblo, pero es la verdad. Pero sepan ustedes que con el favor de Dios, con la ayuda de la Virgen, de los santos de La Sabana, y con estas ganas de vivir que yo tengo, para ustedes saldremos adelante. Así que me operarán de nuevo, me sacarán esa lesión, se verificará, se verificará que hay que hacerlo, si tiene relación con el tumor anterior o no, y en base a eso, informaremos a posterior y después de la operación. Debo discutir con mis compañeros, esta noche, mañana, si la operación, dónde haremos la operación, tenemos varias posibilidades, lo que sí es cierto es que debe ser en los próximos días. Pero que nadie se alarme, y yo diría que nadie se alegre, porque independientemente de mi destino personal, esta revolución, como Bolívar lo dijo un día, ya tiene su impulso dado y nada ni nadie podrá detenerla.